¡Suscríbete al canal! Seguimos con béisbol de grandes ligas porque este miércoles Francisco Rodríguez empató el octavo lugar de la lista de lanzadores con más juegos salvados de por vida en la Gran Carpa, en una jornada en la que Aníbal Sánchez ganó su octavo juego de la campaña. Iniciamos nuestro recorrido en Myler Park donde el kit alcanzó su salvado décimo noveno de la campaña tras lanzar por un episodio en el que permitió un hit y ponchó a un rival. Salvado 367 de su carrera con el que igualó a Jeff Redden en la lista de todos los tiempos. Gerardo Parra se fue de 4-1 con anotada y Hernán Pérez de 1-1. Por Filadelfia César Hernández de 5-3 con anotada, boleto y dos ponches. Mientras que Freddy Galvis ligó de 4-3 con remolcada, anotada y pasaporte.